Ahí hay un problema estructural que depende de toda la red del sistema de salud y ahí es donde justamente vamos a tener una reunión ahora con los responsables de la gerencia de salud, con el responsable de la red de Arequipa Cayoma y con el responsable del hospital porque tenemos que llegar a tener un sistema articulado entre las citas que se dan en el centro de salud y las atenciones especializadas que se dan en el hospital Honorio del Lago Problemas estructurales que se arrastran desde otras gestiones Lamentablemente las autoridades políticas regionales no tienen el conocimiento del tema ni tampoco el compromiso de resolver los problemas Nosotros como Defensoría del Pueblo, dado que ya hemos pasado la etapa de pandemia estamos concentrados en resolver este problema Exactamente, el problema crítico es de todo el sistema de salud No vemos un compromiso real por parte del gobierno regional para resolver el tema Lo que advertimos, si ya y eso nos hemos propuesto como objetivo de la Defensoría del Pueblo es resolver este problema estructural que va a comprender el trabajo articulado de los centros de salud el hospital Honorio Delgado y Goyoneche para tener claro un sistema de referencias y que no se afecte más a los ciudadanos problemas estructurales no tienen por qué afectar el buen trato a los ciudadanos y ciudadanas no solamente hay problemas de atención preferencial sino que no hay las condiciones necesarias para que una persona que está haciendo una cola que corresponde, cuente con servicios higiénicos próximos, cuente con bancas para sentarse no esté expuesto al sol, ni tampoco recibe un maltrato en ventanilla cuando acerque a hacer una consulta esos problemas son los que se tienen que resolver de manera inmediata hay el compromiso del director que justamente después de nuestra supervisión nos vamos a reunir con él para que eso sí se resuelva de manera inmediata Gracias por ver el video